Marito Récord Uruguay, baila mi cumbia Hoy te he visto pasar, que bonita que estas Eres toda una diosa, la mujer mas hermosa Yo no recuerdo cuando fue, pero de ti me enamore Con esos ojitos verdes, quien no lo pudiera ser Me vuelve loco cuando baila, y si me mira me fascina Vente conmigo yo te busco, quiero estar contigo para siempre lo juro Nena sos un bombón, te amo un montón Eres para mi la voz de mi canción Nena sos un bombón, te amo un montón Si no estas me muero, desespero yo Marito Hoy te he visto pasar, que bonita que estas Eres toda una diosa, la mujer mas hermosa Yo no recuerdo cuando fue, pero de ti me enamore Con esos ojitos verdes, con esos ojitos verdes, quien no lo pudiera ser Si no estas me muero, desespero yo Nena sos un bombón, te amo un montón Eres para mi la voz de mi canción Nena sos un bombón, te amo un montón Si no estas me muero, desespero yo Marito Record Marito Record Marito Record Marito Record Marito Record Marito Record Marito Record